Que calor, oh oh, que calor el que tengo yo Que levante la mano como yo Al que quiero un vino en cartón Y el que quiero un vino en cartón Y el que quiero un vino en cartón Que calor, que calor, oh, oh, que calor el que tengo yo Que levante la mano como yo Al que quiero un vino en cartón Y el que quiero un vino en cartón Y el que quiero un vino en cartón Que levante la mano como yo Que calor, oh, que calor el que tengo yo Que levante la mano como yo Al que quiero un vino en cartón Y el que quiero un vino en cartón Y el que quiero un vino en cartón Que calor, que calor, oh, oh, que calor el que tengo yo Que levante la mano como yo Al que quiero un vino en cartón Y el 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 que quiero un vino en cartón Que la paz no de nadie, que la muerte te viene a mi amor Que la muerte te viene a mi amor Música Ay yo me quedo aquí debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Por ese solecito me queda aquí en la boca Porque la bonga es para reposar Y yo con mi morena me quedo aquí en la bonga Porque la bonga es para reposar Y como se menea la rama de la bonga Porque la bonga es para reposar Ay 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 debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Ay 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 debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Música Ay yo me quedo aquí debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Por ese solecito me queda aquí en la bonga Porque la bonga es para reposar Me sirve de abanico una rama de la bonga Porque la bonga es para reposar Y yo con mi morena me quedo aquí en la bonga Porque la bonga es para reposar Ay 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 debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Ay 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 debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Música Ay yo me quedo aquí debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Con ese solecito me queda aquí en la bonga Porque la bonga es para reposar Y yo con mi morena me quedo aquí en la bonga Porque la bonga es para reposar Y como se menea la rama de la bonga Porque la bonga es para reposar Ay 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 debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Ay 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 debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Debajo de la bonga 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 Bereni 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 beren Tengo una burra a tratar que me da mucho trabajo Tengo una burra a tratar que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, empiezo a charme relajo Cuando la pego en el carro, empiezo a charme relajo Si llegamos a todos, Juanita, no te pasura Se gusta el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Se gusta el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre De esa burra condenada, preguntando le responde De esa burra condenada, preguntando le responde Juana, chata motel, Juana, toma en casa gruda Juana, sigo muy pronto, Juanota, auto pastura Juana, monte, Juana, toma en casa gruda Juana, sigo muy pronto, Juanota, auto pastura ¡Qué pronto, tío! ¡Big Time! 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 ¡ksom Free! ¡Big Time! ¡ Baile, inaporte Bailita, carita, yo empiezo dando una mina Vamos al pataco a bailar la caita Bailemos la caita a la flotelita Choco, coqueroso, tu corte y corpí Choco, coqueroso, tu corte y corpí Bailemos la caita a la flotelita De que se manda ya lo vamos a comer Muevele todo lo que trae Muevele, muevele, muevele Donde estaba la cintura ¡Gracias, bro! Oye Paco Muevele, 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 muevele Muevele, 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 muevele Así o machido Muevele, 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 mueve ¡Gracias! ¡Séllele, sene! ¡Séllele, chiquitín! ¡Sabe si sale! ¡Gracias, papo! ¡Séllele, sene! Esa es la de vela 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 Es para mí la locura Esa es la de vela 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 Es la de vela Esa 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 es la de vela Todos en el teclón están de a tocar, y todos en el teclón van a bailar Y el rock, todos en el teclón van a bailar Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock El 27 dijo al 23, hoy en el teclón te volvamos a bailar Para estar bailando y rocando lear, el rock de la clase va a comenzar Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Una amalgada no quiso bailar, en un discurso se puso a llorar Llegó al castellero y le dijo así, el rock de la clase va a comenzar El rock, todos en el teclón van a bailar Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Un hombre de rockero Carica no perdió su oportunidad, no hay quien me vea, me quedó a pelar Tú haz lo que quieras, pero yo no voy, pero no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock 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 Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto me venía a la derecha Yo veo la culebra mirando hacia mí Yo lo hice a la culebra Y yo vine a la culebra La gente está luchando, viva el pollo, viva No importa, sus manos comenzaron Oye José, oye José Ven, para, cuido con la culebra Te guarde los pies Ay, si te guarde los pies No voy a poder bailar Si te guarde los pies No voy a poder gozar Y ya para allá Ven, 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 para Cuido con la culebra Te guarde los pies Ay, si te guarde los pies Yo la tengo que matar Si te guarde los pies Yo no puedo bailar Y ya para allá Ven, 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 para Cuido con la culebra Te guarde los pies Oh, mi amor Oh, mi amor Y ahorita, a la culebra, y ahorita, a la culebra La gente sale hoy en el mundo, no importa su trabajo, no quizás no grita Oye José, oye José, vaga, cuido con la culebra, te muerde los pies Ay, si me morder los pies, ya no voy a poder bailar, si me muerde los pies, ya no voy a poder愛ar ¡Echá va ya! Ven, 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 paga, cuido con la culebra, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies, yo las tengo que matar, si me muerde los pies, ya no voy a poder bailar ¡Echá va ya! Ven, 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 paga, cuido con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, mira! ¡A toda la culebra! Y se quedaron en el cargo ¡Mami, prende la tele! De los Fabroso, de la Comarca Lagunera Para toda la gente de San Ignacio De Nuevo Gómez Gracias, familia Que mi novia así sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no le invito a mi pita Ella, ni como enamorada Yo me pongo sacando Me coña como tanto Para bailar todo, yo tengo así Ni como el me enamoran Ay, la cumbia señora Me dice que me adoras Pero aprenda o no se baila la cumbia En la empresa se aparaza Se agarra su joyera Ya tiene azúcar de rango en la zanera Me dice baila, baila Báilame la cervecita Háilame la cervecita Mígame la cervecita Música Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Que a sonar los tambores si no la invito me invita a ella Y como es morado yo me voy acercando Me voy a como tanto para bailar no se fue así Y como es para su cura que hay que la cosa señora Que dice que me adora pero abren la voz se baila la cumbia Que me prenda y se pasa, que agarra su bollera Y a la línea fue la tienda de una plantanera Me dice baila, baila, baila Báilame la cervecita, mírame si que me agosta Que la primera cervecita de la vaina cervecita ya me tolo Báilame la cervecita, mírame si que me agosta Que la primera cervecita de la vaina cervecita ya me tolo Báilame la cervecita, mírame si que me agosta Báilame la cervecita, mírame si que me agosta Que la primera cervecita de la vaina cervecita ya me tolo Báilame la cervecita, mírame la cervecita ya me tolo Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me invitaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Duraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios Música 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 Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor, falsas promesas de amor Falsas promesas de amor me llenaron de ilusión Música Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios Música 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 Báilele Ricardo Puebla Para todas las familias de los Estados Unidos De parte de sus amigos del gran tiempo De parte de la familia Vela, Orone García Para todas las familias de los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí viene el mundo En un baile conocí una chica Me enamoré de ella Bailando en una cumbia Medias negras y vestida la moda Se miraba tan bella Esa noche de luna Alumnada de aquel fin de semana Volve a alundar mi estrella Con su linda mirada Una cita le hice con el alma Le dije rosas rojas Te llevaré mañana Y me dijo con un tierno suspiro El lunes a las cinco Salgo de trabajar Soy obrera de fábrica de ropa Junto a la nevería Me puedes esperar Soy sincera De buenos sentimientos Espero que tú seas Que tú seas igual Ay que bonita Mi compañera Trajo esperanza Con su mirada Que más le pido A esta vida Si ya encontré la felicidad Felicidad Oye esto Para los que creían No El tramo Madrugada De aquel fin de semana Volve a alundar mi estrella Con su linda mirada Una cita le hice con el alma Le dije rosas rojas Te llevaré mañana Me dijo con un tierno suspiro El lunes a las cinco Salgo de trabajar Soy obrera De fábrica de ropa Junto a la nevería Me puedes esperar Soy sincera De buenos sentimientos Espero que tú seas Que tú seas igual Ay que bonita Mi compañera Trajo esperanza Con su mirada Que más le pido A esta vida Si ya encontré la felicidad Ay que bonita Mi compañera Trajo esperanza Con su mirada Que más le pido A esta vida Si ya encontré la felicidad Música 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 Música